Prometido y cumplido. Esto es lo que dijo la señora Susana Jiménez, hemos rescatado algunas cosas, que siga su corazón y que el tema está en la Corte. Está en la Corte realmente, esto significa que está en la Justicia. Pues bien, lo que ustedes van a ver ahora es uno de los elementos claves en el juicio que tiene en el contexto, eso que tiene Susana contra Roviralta y Roviralta contra Susana por el divorcio, ¿sí? Bueno, primero veamos y después vamos a presentar precisamente a la persona clave en esta historia. Veámoslo. Flavia muere por los ositos de peluche. Dicen que los ositos se los regalaba Huberto Roviralta. Es muy dulce, muy cariñoso conmigo, cuenta Flavia acerca de Huber. ¿De luna al día y lo como el diez? ¿Sí? Porque sí, bárbara, en todo sentido. Una persona pero genial, diez puntos, aparte, lo caballero, divino. Yo pienso que la chica que lo conoce se enamora. Me llamó para, bueno, ¿tení cumpleaños? Entonces, bueno, bueno, ¿tení cumpleaños? Porque viene la vida, que viene el año nuevo, que viene el paso. Tu paso, la Miller gusta de mostrar la habitación donde se amaban con Roviralta. En este cuarto se amaron. Sí, como decimos, automáticamente, sí. Aunque si se trata de mostrar, la cuestión fue mucho más allá. En un video doméstico que parece una película erótica, Huber y Flavia se aman apasionadamente. Y ella lo confirmó. Bueno, obviamente no puedo decir que no soy yo. Sos vos y Huberto. Sí, 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 exacto. Sí, sí, somos los dos. Aunque parezca no creíble, es creíble. Es verdad, mejor dicho, ¿no? Pero si no estoy consciente, es verdad. Pero al día siguiente... Es alguien que es muy parecido a mí y es una persona muy parecida a Roviralta, pero... Pero no, no, no. No te escuché hoy en la nota. ¿Qué pasó, Flavia? ¿Eras vos o no eras vos? Sí, sí. ¿Cuándo dijiste la verdad? ¿Cuándo dijiste que sí o cuándo dijiste que no? No, cuando dije que sí. Ahí dijiste la verdad. Sí, 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 por supuesto la verdad. ¿Y por qué dijiste que no al otro día? ¿Estás presionada por ahí? No, 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 presionada no. No, no, simplemente que yo, bueno, le di el video a una periodista amiga para que sacara fotos justamente y lo publicara porque yo quería tener un contacto con él, ¿no? Yo quería saber qué decirle a la prensa. Yo me sentí muy sola en ese momento con la prensa. Y, bueno, lo único que logré fue que me llamara la abogada de él, pidiéndome, muy de buenas maneras, ¿no? Que por favor, bueno, aclará todo, ¿no? Que estaba haciendo, bueno, estaba haciendo un lío muy, muy grande en el matrimonio de él con Susana, que estaba Susana en Miami. Entonces, bueno, que por favor, aclará todo, ¿no? Es decir, no me dijo, desmentilo, pero bueno, me dio a entender de que lo desmintiera. Que obviamente no era mi intención, nunca lo fue, de perjudicarlo para nada, ni a él, ni menos a Susana Jiménez, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, preferí quedar como mentirosa y dije, no, no lo conozco. Pero era verdad. Pero era verdad, sí. Bueno, el tema es que la señora Flavia Miller se ha convertido en el centro de este divorcio escandaloso, uno probablemente de los más escandalosos de los últimos tiempos en la Argentina. A partir de la entrega a una periodista de un elemento muy íntimo. ¿Sabía, Rovirata, que vos lo estabas grabando? Sí, 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 sirvió la cámara todo y no dijo absolutamente nada. Porque no es una escena muy, bueno, tan muy apasionada o erótica. No es una escena normal, este, que tiene, bueno, toda pareja, ¿no? ¿Grabás todas tus encuentros? No, 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 no. ¿Qué normal? ¿Cómo? Perdón. Sí. Quiero saber qué es normal. Claro, los mismos, los piquitos, este, no había, obviamente, ni caricias, este, ni nada por el estilo. Simplemente, bueno, se dice, bueno, yo estoy de nuevo, pero yo no estoy de nuevo, estoy en tople, yo estoy acostumbrada a ser tople siempre. Es como un estado natural, digamos. Claro, sí, sí. Bueno, ahora va a aclarar exactamente cómo era la historia y la relación, porque el jueves estuviste ante el juez. Exacto. El video es parte del elemento de prueba, o sea, el video ese es, lo tiene el juez en el todo. Lo tiene el juez, sí. Lo mira, lo mira, lo mira, lo mira, lo mira, no, 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 porque es normal. ¿Cuánto dura el video ese? Y el video dura unos minutos, nada más debe durar, no sé exactamente, pero calculo que cinco minutos. El tema es que ahora vos sos testigo de Susana Jiménez. Sí. O sea que, digamos, como la testigo de cargo en estos momentos contra el señor Rovira Alta, porque si se prueba que ese video es real, y vos lo ratificas, el señor Rovira Alta es un adulto, digamos. Sí. Con lo cual, claro, se complica un poco la situación legal. ¿Te dieron plata para que seas testigo de cargo? No, no, para nada. O sea, te comprometiste a decir la verdad y nada más a la verdad. Obviamente, a la justicia no se le miente, se le dice la verdad, ¿no? Bueno, hoy vamos a enterarnos de varias cosas. Primero, de cuál es el destino final de este broche que perteneció a la señora Eva Perón. Después nos vamos a enterar también de cómo fue esta historia entre la señora Flavia Amira y el señor Rovira Alta, que hoy por hoy, el señor Flavia Amira, que empezó siendo pareja o amante del señor Rovira Alta, termina siendo testigo de la señora Susana Jiménez. O sea que terminó siendo amiga, finalmente. Bueno, amiga no. Unidas contra el pobre Rovira Alta. Sí. O sea, terminó siendo una víctima de Rovira Alta. No, nosotras somos víctimas de él. ¿Cómo nosotras somos? ¿Por qué? Claro, porque, es decir, de otra manera... A vos nos engañó, él te dijo que estaba callado. A ver, pero ahora me vas a explicar. Bueno. Vamos a un corte, señor director, y me explica cómo el señor Rovira Alta ha producido dos víctimas de una sola vez. La señora Susana Jiménez se han unido las dos mujeres. Pero el tema es que ese vídeo va a traer cola, porque si ese vídeo pasa a formar parte de un expediente judicial, hay muchos señores que se van a complicar la vida con esta historia. Ahora, se va a tener a porción. Está bueno. Nosotros tenemos pendiente la respuesta de la señora Flavia Miriam, que dijo que, en realidad, hay dos víctimas de Rovira Alta en este caso, que es la señora Susana Jiménez y ella, que era la oficial y la amante. El amor mal, la pregúntele, sino al señor Probato, que finalmente le costó su captura. O sea que el amor no es una cosa, sino más. Ahora, había tres personas en el juego, ¿o no? ¿No había una en la calle Paraguay que tenía Rovira Alta también? Eso me enteré de hace poco. O sea que son tres víctimas. No sé si la otra persona fue víctima o no. ¿Pero vos la conocés o la otra persona? No, 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 para nada. Bueno, ahora nos vamos a enterar de cómo es la historia de las dos víctimas. ¿Qué es lo que nos va a explicar? Uno se ha agarrado a la antigua todavía. No, es que hay muchos casos en que en realidad el conmudo es el amante. No, pero vos ya... Es filosofía pobre. Primero vamos a ir... ¿O no? Vamos por otro. Nosotros dijimos que hoy se iba a enterar usted quién se quedó con este broche. Este broche que realmente es espectacular. Después dentro de un ratito va a ver al joyero Uber, Uber Richardi en este caso, que no es Uber Rovira Alta. Sinachi. Este es Sinachi, me parece. Sí, Sinachi. Este, que nos va a explicar la historia de este broche. Pero bueno, primero vamos a la historia que tenemos muy cortita de cómo fue esta especie de jugarreta del destino histórico de la Argentina, en la que la señora Susana Jiménez, por supuesto con signo de interrogación, nos preguntamos nosotros, ¿se convirtió en montonera? Vea por qué. El misterio sigue porque no sé si lo perdió del todo el broche. Porque alguien en el teléfono estaba comprando. Después vamos a ver cómo termina esta historia. Ella está con la representante de Cristis al lado. Que es Cristina del Campo. Erhard. Erhard del Campo. Erhard del Campo. Esta era la mujer diplomática. Era. Es la mujer diplomática. Era embajadora, sí. Pero es la representante de Cristis en Sudamérica, creo que. Bueno, ahí perdió la batalla, por lo menos la batalla, pero no la guerra. Porque en realidad dice que lo va a recuperar el broche. Pero bueno, primero veamos la historia de este conflictivo broche que de algún modo significaba atrapar el espíritu de Eva Perón. Este broche, según revela el señor Ricciardi, aparentemente es un regalo de Alberto Dodero. Alberto Dodero era un famoso naviero que en la época de Perón, digamos, en el auge de Perón había hecho muy buenos negocios. Era Nicolás Mianowich, era uno, y Alberto Dodero era el otro. Hacían grandes negocios. Y Perón Dodero especialmente le regalaba muchas joyas. Dicen que esa joya se la regaló en realidad a Odero que la había hecho. Bueno, acá tenemos más o menos la historia. Lo curioso de esto es que esta misma joya que hoy acá nos está ocupando, cuando yo era muy chiquito la vi expuesta en la residencia. La vimos expuesta. ¿Vos sos tan vieja como yo? Sí, no, creo que soy más. Me parece que sí. Qué difícil, pero soy más. Yo era muy chiquito y me acuerdo de esa, no de esa joya específicamente, pero sí vamos a ver cómo la historia precisamente de este broche que termina misteriosamente vendiéndose en la ciudad de Nueva York en el día de ayer a alguien que a lo mejor, a lo mejor de vuelta se lo vuelve a dar a la señora Susana Jiménez. A lo mejor perdió la batalla en la guerra, pero bueno, sigamos la historia. O no, o no, la palabra ahí está la clave, o no. Bueno, a lo mejor volvió, dice que volvió, por lo menos es lo que seguramente, habla del sultán de Brunei que es uno de los posibles compradores. Lo cierto es que el o no está la clave. Ojalá. ¿Por qué? Ojalá lo tenga su sano. Durante 50 años nadie lo tuvo ese broche, es decir, la Argentina se lo bancó sin ese broche. Pero ya sé, la Argentina se banca sin cada cosa, y mira si no se va a bancar sin un broche. Lo que digo es que... Santa Evita da para todo, hace un mes la embarazaron, ahora desde el pie a Santa Evita. ¿No te olvidaste que tuvo una hija con cuartucho y no te enteraste vos? ¿Cómo no? Come siempre en mi restaurante, con su marido. No, fíjate que le he dado a comer tantos años sin saber frente a qué celebridad estaba. ¿Qué es vos? Y a lo mejor es la hija de vos, ¿no? No hablemos más macano. Lo que digo es que me gustaría que este broche, que fue de una mujer muy popular y querida por el pueblo, que ahora en manos de otra mujer muy popular y querida por el pueblo, y en mi país. Y al ver todo de ir, aparte de arreglarle cosas... Sí, 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 ¿vos querés decir que si Evita vivía sería Susana Jiménez? Pero yo voy a decir semejante cosa, no sería ni Montoni, qué sé yo, qué sería. Lo que hemos ido creciendo... ¿Y quién lo tiene que tener Susana? Yo no digo que lo tiene, que ojalá... A lo mejor no tiene que tener un museo de vaperones. Bueno, mejor sería que se hubiera seguido lo que dice el video Sobrerita, ¿no? Que eso no lo hubieran rematado. No lo hubieran rematado. La dictadura en el 56, sino que... Un millón y medio de dólares, dice que esa plata. ¿Quién se quedó esa plata? Nunca dijo... Esa plata fue a la comisión de... Había una especie de conarepa en esa época, no me acuerdo bien, pero fue... No sé. Se la comió el Estado. Andás a ver. El señor director, tenemos ahí la palabra de Richard y que explica la historia de esta joya. Y además, lo importante, porque parece un prendedorcito, pero en realidad tiene un secreto que es ese sol amarillo, que en realidad no es oro, que es lo que se presumía. Y que si quiere... Además en el catálogo de Christie le ha puesto como oro, y no es oro. Ya no. Son brillantes, que explica el señor Richard y lo que vale. La sorpresa que tiene Richard y por el valor, multiplíquela por 10 y es la sorpresa que tiene la gente de Christie. Cuando exhibió, por supuesto, ese broche, nunca pensó, claro, no sabía que venía Susana Jiménez, que es una de las mujeres que más plata gana en el mundo, por hora prácticamente, una especie de sultán de Brunei de la Argentina, y que además iba a disputarse ni más ni menos que el broche de Eva Perón. Esto no lo suponía la gente de Christie, de hecho le puso base entre 80 y 120 mil dólares. Si hubieran vendido en 200 mil dólares, brindaban con champú, pero olvidaron que la Argentina es la Argentina, Eva Perón es Eva Perón, y Susana Jiménez es Susana Jiménez. Precisamente de ese tema vamos a hablar ahora, cuando la señora Flavia Miller, unida en el dolor por el abandono del señor Rovira Alta, se ha considerado otra víctima también del pobre Rovira Alta, a quien a esta altura del partido ya no le queda piel. Especialmente después que la señora Flavia Miller estuvo en tribunales declarando, bajo juramento de decir la verdad, cómo fue la historia de amor que los unió, y que finalmente culminó con este desastre, con este escandaloso divorcio entre Susana y Rovira Alta. Corte y enseguida volvemos. Bueno, este, estamos reponiéndonos acá un poquito. Yo estoy encantada. Yo estoy encantada. ¿Vos crees lo que hiciste señor director? ¿Puedes mostrar la escena? Vamos con el antiguo porque la acabo. No, dicho sea con el mayor de los respetos. ¿Me ha tocado la cola? A ver. Sí. ¿Pero por qué? Porque se acaba de operar la señora Flavia Miller. ¿Cuánto hace que te operaste? Esto empezó así. Trece días. Ese moletón te lo hizo Uber. Entonces dijo, no, es la anestesia. ¿La anestesia de qué? Dije yo. La anestesia de la cola. ¿De la cola de qué? Me acaba de poner cola. Dije, perdón. ¿Puedo tocar? Porque quiero saber cómo suena. Sí. ¿Y? Mirá, yo así. ¿Y qué es eso? Es igual. ¿Pero qué? ¿Silicona? Es igual que la de uno. ¿Silicona? ¿Es silicona? Mira, acá es, ¿no? Decime. Todo, toda la parte. ¿Ah, todo? Bueno, toca tranquila. Sí, no, me dejo, me quedo tranquila. Pero ¿cómo se pone eso? ¿Se abre y se pone? Claro, se abre la cicatriz mínima. ¿Qué es lo que es tuyo? A ver, ¿qué es lo que es tuyo? Porque adelante, el tuyo, el pelo es tuyo. El pelo es mío. El pelo es tuyo. Los dientes son tuyos. Los dientes sí son míos. ¿Las uñas? No, ya le pude. Mostra. Extraordinario. El video es tuyo, ese famoso video es tuyo. Y ya pasó a ser del juez. Eso ya pasó a ser del juez. No le queda ni el video, por eso. No le queda ni el video. Bueno, el tema es para sintetizarlo. ¿Vos lo conocés a Rovira Alta? ¿Dónde, cómo y cuándo? Yo la conocí, bueno, en el centro de diagnóstico del doctor Rossi. Yo he ido por una radiografía cervical y aparte, bueno, por unos análisis para... Perdón, ¿puedo interrumpir? Yo leí que dice, fui a hacerme una radiografía de las cervicales por el asunto de mis lolas. Yo las cervicales nunca me las hicieron por las lolas. Pero vos, vos no sos... No, no, ni cervicales. No, pero... Mirá, dejame, a ver, ¿cómo eres? Porque te pesaba. Claro, sí, mi médica de cabecera siempre me hace hacer análisis, sobre todo, en radiografías de columna, cervical y todo, para ver que está todo bien, obviamente, por el peso de las lolas. ¿Pero cuánto te pesa eso? ¿Cómo, cómo? O sea, porque te va a torcer la columna, pero va a... Claro, puede llorar. Ahora te compensa con la columna. Ahora te equilibra. A ver, ¿cuánto pesa eso, por ejemplo? Y bueno, yo tengo puestas en la medida de 700, que es 700 gramos. ¿700 gramos? Eso es una medida, 700 gramos. ¿En cada uno o 700 gramos? No, no, cada uno. O sea que tenés un kilo y medio, que vas a llevar un paquete de un kilo y medio todo el tiempo. Como si te pusieras un paquete de azúcar adentro de la camiseta y lo llevas. Dos casi paquetes de azúcar. Y en la cola, saliendo azúcar a ver, y en la cola no, digamos, tengo 300 gramos quedo en cada una. Porque son más chicas, obviamente, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, está bien. Es el tiroides en la dieta, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, entonces, lo conoces al señor Roviralta y... ¿Qué pasa? ¿Vos sabías que era Roviralta, Mario? No, 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 no. No lo reconocí al principio. ¿Y qué? Que lo flechado. Se flasheó, como dicen ahora. Pienso que sí, no sé cómo, porque, bueno, obviamente, yo fui, este, cuando uno se va a hacer análisis, siempre, va, bueno, ya aparte vido con un rodete, estaba sin nada de maquillaje, con ventejos negros, hacía frío, estaba muy tapada. Pero con el kilo y medio adelante. Pero, bueno, tapada. Sí. Pero, bueno, igual, los hombres tienen ese instinto maternal que se dan cuenta cuando la mujer es gorda o es exuberante. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y qué le producís a los hombres para que se flasheen eso? Que, digamos, le has descubierto que acá se vuelven locos con eso. Sí, sí, a lo mejor dicho, se dan cuenta, ¿no? Digamos, cuando una persona es gorda o que es exuberante, por más que esté muy, muy tapada, ¿no? Y él se dio cuenta que vos no eras gorda. Exacto. Pero vos no sabías que era el marido. No, 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 para nada. ¿Te pareció un buen roso nomás? Claro, sí, sí, me pareció. Un jugador de fútbol, creí, me dijiste que... Sí, sí, un jugador de fútbol. Creyó que era un jugador de fútbol. Sí. Pobre Robialta, que el jugador de polo lo confunde muy bien. Bueno, pero da un look deportivo, no subestimemos los deportes. ¿Y él qué fue hacer? Y él se fue a hacer una radiografía del pie porque justamente se había fracturado, se había caído del caballo y se había fracturado dos días anteriores y, bueno, había ido, tenía el pie bastante, digamos, colgadito. Sí. Y, bueno, obviamente, pero el apellido no lo llamaron, ¿no? Como lo llaman a todos por el apellido, bueno, lo llamaron silenciosamente. Bueno, entonces el médico fue adelante y él iba caminando atrás, como podía, a los saltos y con el pie bastante, digamos, casi en el aire lo tenía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo le voy a andar y le dije, te ayudo, este pibe se va a caer, este chico se va a caer y se va a romper en la otra pierna. Este pibe me dejó. Bueno, bueno. La maritana, la chica, compasiva. Bueno, ¿y? Entonces, este, bueno, él me dijo, bueno, una linda sonrisa, se me encantaría, me encantaría, pero bueno, cuando salga del consultorio. Y yo me quedé, porque yo se me quedé donde te ayudo, bueno, para que no se caiga, ¿no? Bueno, me quedé con el cifra de gracia, pues. Y ahí empezó una historia. Y se vino a hablar conmigo y ahí empezó. No vamos a entrar en los detalles porque no, 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 no viene al caso. Acá lo que, el tema, el tema clave es el siguiente. ¿En qué momento? A vos. Digamos, bueno, vos le das el video supuestamente a la periodista este porque no te respondía a los llamados. Sí, 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 sí. Se dice con el corazón destrozado, digamos, porque Rovira Alta no... Claro, que me dejó sola en el medio de, bueno, la prensa, claro, y todo. Pero ¿por qué? La prensa venía a preguntarte, ¿ya se habían divorciado por ese entonces? No. No, no, no. O sea, Sara todavía seguía con Rovira Alta. Pero la prensa te venía a ver. Bueno, estaban supuestamente los dos en Miami. Sí. Pero la prensa te venía a ver y te decía, ¿qué pasa con Rovira Alta? Y vos le llamabas a Rovira Alta para pedirle instrucciones. Claro, para saber qué es lo que decía, porque no lo quería perjudicar para nada, ¿no? Sí. Y aparte, bueno, obviamente, mintiendo el que miente siempre se pisa. Y ahí es donde salió el famoso, a mí no me dijo nada. Sí. Cuando me preguntan que siempre siguen diciéndomelo, ¿no? Es decir, ya es un chiste, ¿no? A mí no me dijo nada, a mí no me vino a decir nada. Sí. Que ahí quedó, ¿no? Bueno, y vos le das a la prensa el video ese, que es una manera terrible de vengarse. No, 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 no era de vengarme, era provocar. Yo lo entiendo, una mujer herida, como vos decís, es capaz de cualquier cosa. Vos le hiciste para vengarte. Pero bueno, está bien, no importa. No, no. Vale, la guerra y el amor, vale todo. Está bien. A ver, yo quiero saber, ¿en qué momento se da vuelta la historia y Susana Jiménez te llama? ¿Quién te llama? ¿Susana o el abogado de Susana? No, 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 me he citado el juez. Ah, directamente el juez. Sí, 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 me llegó la citación del juez. Directamente me llegó la citación. Presente en los tribunales, usted fue puesta como testigo de la señora Susana Jiménez. Exacto. ¿Y el juez qué te preguntó? El juez mismo te atendió un secretario. El juez, no, no el juez. El juez siempre no se lo va a perder, el juez, lógicamente. El juez, pero no come vidrio. Realmente, bueno, entonces el juez te sentó y ¿qué te preguntó? Y bueno, obviamente no se les pregunta que hacían las letradas, los abogados, las letradas. Y este, bueno, me preguntó, bueno, se exhibió el video y, bueno, me preguntó si éramos los del video, si me hiciera yo y si era Rovir Alta obviamente dije la verdad que sí que éramos los dos el lugar que estaba el video era mi departamento que también, sí, sí, es cierto es mi departamento y bueno, cuántas veces nos veíamos por semana eran dos o tres veces por semana o sea que en cinco meses eran dos o tres veces por semana o sea que era una relación intensa sí, 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 era una relación muy linda la verdad que sí yo puedo hacer una pregunta de mujer a mujer porque yo te dije no, es una forma de decir no es tu periodista digo, yo dije antes que a veces los amantes la engañan a una poniéndome en el lugar con la legítima esposa esto pareciera el caso porque si te veía tanto a vos, si te veía todas las semanas si era una cosa así ¿qué pensabas vos? ¿te enamoraste? ¿pensaste que él se enamoró de vos? ¿qué pensaste? yo me enamoré, los sentimientos uno no los maneja cree que los maneja pero no los maneja ¿en qué sentido? y que los sentimientos te llevo a tu corazón te llevo a tu corazón pero los sentimientos uno los maneja cree que los maneja pero no los maneja yo siempre dije bueno, no me voy a enamorar nada por el estilo menos de este chico pero bueno me enamoré ¿y qué pensaste que le pasaba a él con vos? ¿o qué te decía? en su momento me hizo creer que las únicas mujeres que existían en su vida eran Susana y yo ah bueno, ya vos con ser la mitad ya estabas contenta y cuando una mujer está enamorada está boga ¿pero pensaste alguna vez que se iba a separar de casar con vos? no, no no, no siempre pensaste ser la amante ofición pero no que diera otra exacto, en otras no y cuando vos filmaste esto sí, sí él vio, como ponía en la cámara se dio cuenta que no estaba de acuerdo no, no dijo absolutamente nada estaba en una distancia corta y todo no dijo absolutamente nada ¿y ahora qué dice? no sé ¿por qué se me ocurrió a vos consultarle a una amiga periodista? no, no entregarle justamente lo voy a repetir porque yo quería que él se comunicaran para saber cómo ah, entregarle algo es maravilloso es maravilloso me dejan un pequeño corte y ahora lo siguen porque es de mujer a mujer se lo dijo se lo dijo vamos a un pequeño corte y ya volvemos nos queda tiempo nada más para ver el diálogo de mujer a mujer no se va a poder hacer pero estaban sumando lo que tiene de peso y sobrepeso pero lo impresionante es lo que contaba que tiene que hacer después de la operación del álcool ¿a qué tiene que hacer? estar una semana boca abajo no podés ni saludar no podés ni saludar a tu hija nada no podés hacer nada boca abajo porque si no después se te corre si no se pueden correr exacto si no se hace ese postoperatorio bien se corren y bueno, quedan mal ¿son como aguavivas? no sé no que aguaviva ni aguamuerta el domingo en nuestro suplemento podemos encontrarnos a las 11 menos 5 de la noche y a lo mejor el diálogo sigue ¿quién le dice? gracias